Vamos a realizar el análisis de las asíntotas de una función racional. En este caso estamos en una fracción, f en x en una fracción, una función fraccionaria, de exponente 4, x4 menos 9 sobre x2 más 1. Queremos hacer lo siguiente, en este bloque de ejercicios que vamos a dar para ustedes sobre asíntotas de una función, vamos a hallar las funciones en el caso que existan, o sea el análisis de las funciones, en este caso sus asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, o sea la existencia de las, en este caso las asíntotas de la función. Les recomiendo que para hacer este tipo de ejercicio vean primeramente los videos donde hemos realizado por separado el análisis de cada una de las asíntotas. Hay videos sobre las asíntotas verticales, videos sobre las asíntotas horizontales y videos sobre las asíntotas oblicuas, separadamente lo hemos hecho para ustedes. Y ahora aquí vamos a hacerlo, da la función, analizar las tres asíntotas de la función. Es posible que una función, aunque sea fraccionaria, no tenga asíntotas, no quiere decir que sea fracción, tenga asíntotas ni horizontales, ni verticales, ni oblicuas. Puede ser que tenga una de las tres o tenga dos de las tres, por lo tanto hay que hacer el análisis completo. Comenzamos a ver el análisis para esta función. Primeramente, vamos a analizar, en el inciso A, la existencia de las asíntotas verticales. Primeramente, si una función F tiene asíntota vertical, entonces debe cumplir dos condiciones. ¿Qué condición debe cumplir? Primeramente, vamos a nombrar, para hacerlo más factible, nombrar a los polinomios de esta fracción por P y Q. Llamaremos P en X, como hicimos anteriormente, al numerador y Q en X al denominador. Y vamos a hablar de los grados después de estos polinomios. P tendría en este caso el grado 4 y Q tendría el grado 2, que sería el mayor exponente de cada uno de estos polinomios. Continuando, si F en X tiene asíntota vertical, entonces debe cumplirse que el denominador, que en este caso es Q en X, que Q evaluado en un cierto X sub 0 sea igual a 0, y que el numerador evaluado en ese X sub 0 sea distinto de 0. Esta es la condición que debe cumplir una función para que tenga asíntota, en este caso es vertical. Primeramente, que tenga ceros el denominador. Y segundo, debe tener ser el denominador, entonces que ese 0 del denominador no anule o no sea 0 del numerador, para que no existe en este caso el factor de multiplicidad. ¿Qué hacemos entonces? Buscar los ceros, primeramente, del denominador. Igualamos al denominador, que sería X2 más 1, lo igualamos a 0. Pero ¿qué pasa en este caso? No existen valores de X tales que al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Por qué razones? X al cuadrado, independientemente de que sea positivo o negativo, es positivo. Más 1 siempre de a positivo. Es decir, que esta expresión, X2 más 1, siempre es mayor que 0. Por lo tanto, no existe, esto sería falso, no existe ni X que cumpla nuestra condición. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que esta función, F de X, no tiene X sub 0, que más en 0 el denominador. Por lo tanto, puedo responder que F no tiene asíntotas verticales. Terminamos el primer análisis. Vamos a ese bloque. B, asíntotas horizontales. ¿Qué debe cumplir? Para que una función tenga asíntotas horizontales. Si una función tiene asíntotas horizontales, entonces debe cumplir una condición. Recordamos de los videos anteriores lo que explicamos. ¿Cuál es la condición? Que debe cumplir una función fraccionaria, racional, para que tenga asíntota horizontal. Esto está en dependencia de los grados del numerador y el numerador. Debe cumplir que el grado, hablo P, del numerador sea menor o igual que el grado del denominador. No estoy diciendo que P sea menos que Q. Estoy hablando sencillamente de los grados. Los grados, el grado de P, del numerador, debe ser menor o igual que el grado del denominador. ¿Qué pasa? Que en este caso el grado del numerador es 4. Y 4 no es menor que 2. 4 es mayor que 2. O sea, en este caso el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y yo quiero que el grado del numerador sea menor o igual. O sea, puede ser 2, puede ser 1 o puede ser 0. Pero no puede ser ni 3, ni 4, ni mayor que 2. Por lo tanto, como la condición se cumple, F no tiene asíntotas horizontales. Este es el trabajo que hay que hacer. En el caso que existan, se calculan. Y esto lo vamos haciendo en los demás videos. Queríamos llevar el video donde ocurría este caso. Y en el C vamos a ver las asíntotas oblicuosas. ¿Cuándo una función tiene asíntotas oblicuas? O sea, si una función F tiene asíntotas oblicuas, entonces debe cumplir una condición. ¿Qué condición debe cumplir? Que el grado, en este caso del numerador, que es P, sea igual al grado del denominador aumentándole el 1. Es decir, que el grado del numerador debe ser una unidad mayor que el grado del denominador. En este caso, el grado de P, ¿quién es? Es 4. El grado de Q es 2. Más 1. 4 es igual a 3. No, esto es falso. Por lo tanto, estoy diciendo que el grado del numerador no cumple la condición de ser una unidad mayor que el denominador. Por lo tanto, como no cumple la condición, F no tiene asíntotas, en este caso, oblicuas. En el caso de que se cumpla esta igualdad, o sea, que se cumpla la expresión, que sea un ejemplo, un 3 y un 2, una unidad más, entonces se entra a calcularlo. Lo haremos en los demás videos, como hicimos en los videos anteriores, de uno en uno. Y le hemos llevado este ejemplo para que vean que una función, aunque sea racional, fraccionaria, no tiene que tener asíntotas. En este caso, es un ejemplo claro de una función fraccionaria que no tiene ningún tipo de asíntota. Gracias por ver el video.